La instalación del nuevo reloj y la adecuación del campanario en la parroquia San Bernabé de Ugalagrande quedó aplazada para el mes de enero, así lo confirmó a CNS Noticias, León Paulo Guales, promotor de esta campaña. El proceso de recuperación del reloj parroquial está en muy buen estado y que el informe es positivo. Al momento el reloj se encuentra ya prácticamente recuperado, el trabajo en las esferas igualmente, solo que esperamos que se terminen satisfactoriamente los trabajos de aseguramiento de las campanas y reforzamiento de la cúpula de la torre parroquial. El comité agradece a la comunidad y a quienes se han interesado por la recuperación del tradicional reloj de Ugalagrande. Estamos contentos con la respuesta que la comunidad dio y pensamos que a más tardar, en la primera quincena de enero, si las cosas se dan, nosotros podamos reinstalar el reloj. Nuestro propósito, nuestro afán fue que ese reloj hubiera quedado reinstalado ahora en el mes de diciembre, pero por circunstancias que se presentaron y que ya las denuncié, pues eso no se dio, pero no será tarde para que en enero, si Dios quiere, ese reloj que tanto quieren los bugalagrandeños, ese patrimonio que nos identifica a nivel nacional, esté de nuevo marcando el tiempo a todas las personas que van a Ugalagrande, a los que vivimos ahí. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo de Ugalagrande se ha estado pendiente del proceso. Dictaminó que había un riesgo muy serio, que tenía que prestarsele atención, y bueno, pero la respuesta de la comunidad fue importante y nos deja muy satisfechos que con la ayuda de ellos hayamos podido lograr el objetivo que era recuperar el reloj parroquial de Ugalagrande. Será entonces, hasta enero de 2019, cuando el reloj de San Bernabé vuelva a marcar la hora para sus parroquianos y visitantes.